Buscaba cuatro o cinco veces más de lo que eso. Yo era banquero bolitas y yo una vez quebré la bolita. Hice la fórmula esa todos los días. Buscaba el añejo, vendía añejo a los romeros, que yo siempre he hecho el tron de cubos. Y la ganancia la invertía en alcohol y guardaba, y guardaba, y guardaba, 30 tanques, 40 tanques, 45 tanques. Y una vez, nunca se me olvida, le dije al primo mío, que trabaja aquí conmigo, que yo le enseñaba a vender alcohol, después se hizo rey del alcohol de la bodega allá. Le dije al primo, en enero recojo 250 mil pesos cubanos, que voy a empezar a avanzar de nuevo. Se lo dije a mi papá, y mi papá medio que se rió de mí. Todo el mundo se reía a mí. Mi primo también se rió y no se rió, mi primo es más fanático de mí, pero mi papá en esa época no creyó en mí. Llegó en enero, el mismo 31 de diciembre, bajaron una pipa al CUP Bueno en la concesión. La gente, como yo se lo decía a tu amigo, y me dijo, tú verás, ahora en enero hago así, vendo todo y recojo tantas y voy a empezar de nuevo. La gente no creía en mí. 5 de enero, mira, 31 al 5 de enero, ya no había una agua para alcohol en toda la banda. El único que tenía esos tanquecitos de alcohol, era yo guardado. Los exprimí, recogí mi dinero, que yo lo tenía enero, febrero y marzo. En la copa, yo dije, voy a recoger el dinero en tres meses, y con eso empiezo a manquear. No me hizo falta. En enero recogí tu dinero. No me hizo falta. Gracias.